Y yo sé que en la noche no son solas para mí Nadie, nadie, nadie Me gusta Lo beso prohibido, lo que he escondido Me gusta Que me abren, me ajusto así de piradito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo, pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y sí me preguntan, digo que nunca te he Somos amigos, pero tenemos tribideos Nos vemos escondidos y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama, pero en su cama a mí fue la vejera Y lo bueno, busca lo malo, lo malo, busca lo bueno Podemos pecar, pero sin arrepentimiento La gente escribida y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Lo he sorprendido, lo que he escondido Me gusta Que me abren, me ajusto así de piradito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo, pero es que me gusta Y sí Y yo sé que en la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y sí me preguntan, digo que nunca te vi Oh 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 oh, que es que nunca te vi Oh 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 y ya la ve En mi mano me como pieza de domino Sin bajarme mucho a este juego lo domino Porque te tengo bien loco Y si, yo sé que la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me veo un camino que nunca te vi Y si, yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti